Hola amigos, hola amigos, gracias de nuevo por venir a mi canal. Como saben, mi nombre es Yulisa. En el video de hoy, les voy a hablar de la última parte de la serie de videos que yo hice hablando de el origen del homosexualismo. So, un punto muy importante que yo estaba conversando con alguien y me lo llamó la atención una cosa que es muy importante que se me estaba olvidando casi. Sí, sabemos que los, específicamente los hombres homosexuales, una cosa que hemos notado en personas que se declaran homosexuales es que cuando son pequeños, porque como yo les decía, todo empieza en el hogar, o empiezan a una temprana edad. So, porque si hay niños que nacen huérfanos y se transportan de casa en casa y son parte del sistema del gobierno que le buscan dónde quedarse, buscando la familia y toda la cosa. Y yo pienso que todo empieza así desde pequeño, por eso que empiezas, como que hay un missing link, como que hay una pieza que falta. Y yo pienso que nos damos cuenta cuando hablamos, como les digo, todo es importante tener relaciones con ellos en el sentido de que nos damos cuenta que tú luego una persona es homosexual y tú hablas con ellos y lo empiezas a conocer y te das cuenta que algo falta ahí y se revela, porque no, yo no creo que son coincidencias que la mayoría de las personas que se declaran homosexuales se crecieron en un matrimonio que está roto, fueron abusados de niños, que es lo que le están diciendo. Entonces, crecieron matrimonios de divorcio, un matrimonio roto sin papá y mamá, fueron abusados de pequeño, vieron pornografía a muy pequeña edad. ¿Cuál fue el otro punto? Son niños que son quizás abandonados, pero este punto que es muy importante, los niños que son abusados a temprana edad y no de abuso sexual, sino de abuso de castigo de alguna forma, porque hay padres que son también muy fuertes. Entonces, el niño buscando la rectificación de ese papá, claro, cuando uno está pequeño, uno adivina los colores y no quiere que se sientan felices los padres. La mayoría de las veces no hacen las cosas para que los padres se sientan felices. Entonces, si tú tienes un niño que crece en una casa con un padre abusivo, y no específicamente abusivo sexual, sino abusivo de, you know, mentalmente, dice muchas cosas feas, tú no sirves para nada, tú no sabes hacer nada bien, ese niño se siente rechazado a una temprana edad. Y sí, hay muchas personas violentas. Yo conozco de historias de horrores, de personas que se crearon con padres estrictos, de que no se podían entrar a la casa, se tenían que quedar afuera todo el día jugando, porque no lo querían en la casa. Eso es muy difícil. Imagínate vivir, crecer tu niña en una casa con un padre así. Y ese padre, entonces toda la fundación, porque ese padre trata a sus niños así porque a él le pasó lo mismo de alguna u otra forma. Entiendo, yo sé que hay muchas personas también que son supervisores, son jefes de grandes compañías, de grandes empresas, y quizás aquí también de empresas pequeñas, pero llevan ese mismo superioridad, autoridad acá al hogar, que hacen que los niños se sientan como que viven en una prisión. Y yo pienso que el matrimonio es tan importante que uno, por más que pueda, que ese niño crezca en un círculo de amor, de comprensión. No estoy diciendo que lo dejen hacer lo que quieran, porque todo va con el orden y, tú sabes, y el aprendizaje de un niño. Pero un matrimonio donde, un padre que te rechace a ti. Vamos a suponer los niños pequeños que tienen un padre autorativo y que le dan golpe por cualquier cosa. Si no, si hacen alguna cosa mal, si lo han mandado a un que le haga, que vaya a comprar algo y le traen la cosa equivocada y ya le caen a golpe, ese niño se va a sentir rechazado por el padre. Entonces, entra el homosexualismo. No necesariamente en todos los casos, obviamente. Pero estamos hablando de cosas que yo he visto. Por eso que estoy haciendo tu video. So, entra al homosexualismo buscando una satisfacción de un hombre. ¿Entiendes? Él va a buscar toda su vida una satisfacción de otro hombre porque de su padre nunca lo tuvo. So, él va a hacer todo posible para casarse con otro hombre. ¿Entiendes? Para, porque al tener un padre tan abusivo, un padre que lo rechace tanto y que no lo soporte, él va a sentir un vacío porque el matrimonio es de dos. Mujer y hombre se unen y hacen matrimonio y tienen sus niños. So, el niño va a buscar eso de alguna u otra forma. ¿Entiendes? Porque ese niño dentro de él, toda su vida de adulto, todavía está buscando que esa figura de hombre le diga, estás haciendo un buen trabajo porque nunca lo tuvo cuando pequeño. Pero, bueno, esos son. Este es el último punto que quería presentarles. Como digo, hago este video no para que rechacemos a nadie, obviamente. Dios ama a todas las personas. Dios no quiere el pecado. ¿Entiendes? Dios quiere que todos se salven, que todos lleguen a la salvación. Pero, la verdad, señores, la homosexualidad es algo que falta en la vida de ese ser humano cuando se convierte en un sexual. ¿Ok? Como yo le dije en los primeros videos, Dios no va a equipar a una persona con todo lo que necesita para ser hombre, para que ese hombre se convierta en otra cosa. ¿Ok? Dios no hace errores. ¿Ok? So, ahí, espero que les hayan gustado este video. Sé que alguna gente no lo van a recibir bien. Mucha gente me empezaron a, 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 follow me, dejaron de seguir el canal. No importa, la verdad, yo tengo un compromiso con Dios de hacer este video. So, si te gusta este video, lo puedes compartir. Te puedes suscribir al canal, que eso me ayuda mucho a mí. Y, el próximo video que lo voy a hacer ahora mismo también, que le voy a ir a hablar de los demonios que sí son verdad. ¿Ok? ¿Alguna gente no quieren ponerla, eh, no quieren ponerla, abrir los ojos a las cosas verdaderas? En la Biblia está muy claro cuando dicen, no batallamos con gente de carne y hueso. ¿Ok? So, gracias por el video. Que Dios le bendiga mucho y espero que si una persona está pasando por lo que es el homosexualismo ahora mismo, que busque de Dios, que hay poder en el nombre de Jesús. Dios limpia al ser humano de todas las cosas malas que está haciendo. ¿Ok? No crea que tu vida va a ser así. Hay muchos testimonios de personas que eran homosexuales que ahora caminan en los caminos de Cristo. El tiempo de uno, uno nunca sabe qué va a pasar mañana. Y hay dos lugares donde va al ser humano cuando se muere. O va al infierno, o va a la gloria y tenla con Cristo. Dios no quiere que tú... Dios no quiere mandar... El infierno se hizo para Satanás, los demonios. ¿Entiendes? Lo que pasa es que la gente está con los ojos tapados a las cosas de Satanás y son siendo títeres de Satanás. Y terminan ahí igual que él. Ok, eso. Esperemos que busquen de Dios. Si necesitan oración, pueden dejarlo en los comentarios. Y gracias, como digo, gracias a nos por seguir el canal. Que Dios les bendiga. Ok, gracias. Bye.